Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de físico-límite de interfaz. Hoy vamos a continuar con las cuestiones de las mediciones. Les voy a enseñar los equipos. Ahora que ya vimos los fundamentos, van a tener un poquito más de sentido. Y afortunadamente, ahorita los dos equipos están en funcionamiento. Entonces, a lo mejor chance y explico un poquito mejor lo que estuvimos ya discutiendo en las últimas dos clases, ¿ok? Antes de enseñarles el laboratorio, me gustaría ver con ustedes los ejercicios en Moodle para ver si ya se pueden responder los dos cuestionarios relacionados con técnicas de medición. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, adelante. Gracias. Entonces, déjenme ver. Ya estamos listos. Voy a compartir pantalla. Ah, esto no es. Entonces, este es el cuestionario 8 y este es el 7. Primero veamos el 7. La primera pregunta nos dice, ¿el valor de la energía interfacial de un equilibrio de fases depende de su método de medición? Eso no lo voy a responder. Esto sí lo pueden contestar. Ahorita no voy a responder las preguntas. Nada más las voy a leer para ver si se pueden responder a ustedes con lo que ya hemos discutido. Ah, este nos habla sobre el gota pendiente. Ahorita comento un poquito de esto. Nos dice, sin considerar foquedas de corrección, calcular el volumen de una gota que tienes suspendida de una bureta con un radio interno de tantos y la tensión superficial es de tanto, las densidades y considere la constante de aceleración. Ok. Este de aquí es un ejercicio raro, quizás para ustedes. ¿Por qué? Porque la ecuación fundamental de los equipos que se basan en el equilibrio de fuerzas, recuerden que es masa por gravedad igual a tensión por perímetro. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, hay un equipo del que no comenté en clase, pero está basado en la mismísima ecuación. Masa por gravedad igual a perímetro por tensión superficial. La cuestión es que este otro equipo se llama estalacomómetro o equipo de gota pendiente. Déjenme les enseño ahorita en... ¿Sí están viendo mi pantalla, verdad? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Ok. Ahorita lo enseño en internet. Si lo encuentro aquí en el laboratorio, se las enseño en persona. Ok. Entonces, fíjense, es prácticamente una... Sí, es bureta, ¿no? Esto de aquí. Déjenme ver. Siempre se me olvida hacer nombre. Bureta. Sí, es una bureta. La cuestión es que tiene un reservorio. Ahí es donde vamos a poner el líquido que vamos a medir. Y la boquilla tiene características muy especiales. Tiene que ser hidrofóbica, tiene que tener cierta forma. Lo más bonito es este de aquí, esta figura que estamos viendo aquí, que sea totalmente uniforme en la puntilla, no de esas buretas que ustedes y yo llegamos a quebrar en los laboratorios. Eso no se puede ocupar. Tiene que ser muy finita, muy plana la punta de la bureta. En este caso está el atmómetro. Y lo que hacemos, en lugar de medir masa, medimos volumen. ¿Cómo lo hacemos? Pues cambiamos la M que aparece en la ecuación por su correspondiente volumen y densidad. ¿Dudas? Nosotros fíjense que no tenemos como estos, ¿eh? El de nosotros, y de hecho este no es un estalarmómetro. ¿Alguien sabe qué es este equipo? ¿Para qué se ocupa? Es un viscosímetro, ¿no? ¿Qué tipo de viscosímetro? ¿Uvelolde o Canon? Ay, no recuerdo, profe. Este es un viscosímetro. Estalarmómetros, estos nosotros no los tenemos. Tenemos más parecido a lo que sería, les digo, una bureta, ¿eh? Pero, en fin, entonces nada más hay que hacer ese cambio de masa a la relación volumen-densidad. Y con eso se puede resolver. Es el mismo principio. ¿Dudas? No, profe. Bien, entonces. Siguiente pregunta. Pregunta 3. Calcule la tensión superficial. Y aquí, otra vez, gota pendiente, nos hablan de una bureta, ¿ok? Nos hablan de la densidad y nos hablan del volumen. Eso lo pasamos a masa y ya ocupamos la ecuación de siempre. Pregunta 4. Tensión superficial. Y aquí habla del anillo. Este ya lo resolvimos. Anillo, otra vez, y placa. ¿Ok? ¿Ok? Nada más las preguntas 2 y 3. A lo mejor es un poquito difícil, pero les digo, es cambiar de masa por la relación volumen-densidad. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Finalmente, cuestionario 8. Nos habla sobre el ángulo de contacto y ascenso capilar. El ascenso de líquido. Ok, esto lo comenté. No lo aterricé en una ecuación, pero sí lo comenté varias veces en el video. Si no lo recuerdan, me va a pedir que vuelvan a ver el episodio, el episodio, el capítulo, el capítulo, la clase pasada, que veo muchas series, yo creo, veo demasiada televisión. Y luego aquí nos preguntarles. Y luego, efectivamente, ustedes ya pueden responder este cuestionario, el cuestionario 7 y 8. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ok, ¿los demás? No. Tampoco. No. Bien, entonces. Ahora, vamos, como les comenté, vamos a ver otro equipo, pero necesito que recuerden esta expresión. Recuerden que estuvimos analizando la fuerza que genera la propia energía de superficie bajo un marco externo. Bajo esa consideración, nosotros llegamos a que, sin importar la geometría, si nosotros podemos definir a una superficie en términos de dos rayos de curvatura, la presión que ejerce esa superficie tiene esta relación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan más o menos? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, esta ecuación es muy importante. De hecho, se llama la ecuación de Laplace sobre curvatura. Me gustaría que intentáramos buscarla aquí en internet para que vean que tiene un nombre y que es muy importante. Entonces, Laplace Equation. A ver. Ah, pero este es de otra cosa. Vamos a ponerle curvatura. Ahora sí. Ah, es la ecuación Young Laplace. Me fue ahí el Young que me disculpe en su tumba. Es esta ecuación. De hecho, miren ahorita esta pantalla. La pantalla que se ve aquí en esta página de Wikipedia. Y vean la gráfica y la marca, por favor. Entonces, vean que aquí ya nosotros explicamos esta ecuación. ¿De acuerdo? Si alguien tiene mayor curiosidad en esto, puede leer aquí esta página. Y vean, aborda los mismos puntos que nosotros abordamos ya en nuestra clase. Pero es muy importante que recuerden esta ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejar, este, tomar la fotografía de esta curvatura, relacionar la delta P con una presión hidrostática y con la fotografía. A partir de esta curva, de esta ecuación, obtener el valor de tensión superficial. Al día de hoy, los mejores equipos que miden tensión superficial lo hacen con fotografías. Lo hacen analizando esa curvatura. Ustedes necesitan una ecuación que les describa este control. Y esa ecuación se obtiene a partir de esta ecuación. Evidentemente, ustedes la ven. Oiga, ¿y dónde está? ¿Cómo? Ah, tenemos que hacer un tratamiento muy complejo de varias derivadas. Para poder llegar a esto, pasar a una ecuación adimensional, etcétera, etcétera, etcétera. Que sería muchísima algebra y cálculo que no lo voy a... No lo he hecho yo y no lo voy a poner en la plaza. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. No. Entonces, pasemos al paseo en el laboratorio. ¿Ok? Ahorita aquí ya tenemos más compañeros aquí. Hay varios que están trabajando en los equipos. Nada más déjenme abrocharme en mi bata para no romper... Este... Protocolo. De un momento, ¿eh? Sí. Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Sí. Sí, profe. Ok. ¿Se ve la otra cámara? Ah, sí, ¿verdad? Sí me ven. Sí, ya se ve. Ok. Necesito que estén viendo acá. Entonces, déjenme pasarlo para acá. Es que yo no alcanzo a ver mi cámara, pero ¿ahora qué se ve? Se ve usted, profe. ¿Me sigo viendo yo? Ajá, usted. Sí. Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, la lateral. ¿No se ven unos cables? Sí, estamos viendo el piso, sí. El piso, sí. Ok, ok. Entonces, aquí tenemos al compañero Luis. Y hola, Luis. Y él está midiendo ahorita tensión superficial. ¿Nos podemos aproximar, Luis, al equipo? Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, ahorita, como pueden ver, está activo, está encendido el equipo. Recuerden que es una balanza glorificada, pero le llamamos tensiómetro, ¿no? Para desfixar. Y ahí adentro está una celda que tiene Luis para controlar la temperatura de la medición. Recuerden que la temperatura es una de las principales variables de la tensión superficial. Y desde aquí, a lo mejor no lo notan, pero ahí adentro está el anillo. Voy a tratar de acercarlos. A ver si logran ver el anillo. ¿Se ve? Ah, sí, sí, un poquito. Con mucho, con mucho cuidado, se puede ver el anillo, ¿ok? Este, recuerden que es uno de los principios de balances de fuerzas, ¿eh? Gracias, Luis. Bravo. Estas son las balanzas que les había comentado. Y hoy voy a tratar de enseñarles que, vean, ahí abajo está el ganchito. Esto es lo que les comentaba, que nosotros ocupamos para medir tensión. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, sí. Ok. Yo de aquí cuelgo el anillo de Dunoy o la placa de Vilgemi, lo pongo en contacto con mi líquido y con eso puedo medir tensión superficial. ¿Dudas? No. Para nosotros es tan importante la masa a la hora de medir tensión superficial que nosotros inclusive necesitamos nuestro marco de pesas de calibración. Vean, aquí tenemos otros de los anteños. Diferentes pesas de calibración de 200 miligramos, 500 miligramos, 50 miligramos. Este, tenemos ahí unas pinzas porque los estándares de peso o de masa, perdón, no se deben de tocarlos con las manos porque las manos pueden transferirle aceites naturales que cambien precisamente esa masa. Vean que han sido calibrados por el laboratorio de metrología. Creo que lo calibraron hace dos años, estas pesas. Eso dice 2011, pero no, yo tengo este... ¿Cómo se llama? El reporte de calibración de antes de la pandemia. Ok, aquí yo tengo mi material, vean que como cualquier estudiante de licenciatura, no sé muy ordenado. Y aquí les voy a tratar de mostrar otros dos anillos que tenemos por acá. Ah, ok, este está súper perfecto. ¿Se alcanzan a ver mi mano que estoy manipulando dos cajitas? Sí. Vean, en este tipo de cajas de bambú vienen los anillos. Estos se fabrican en Europa. Nosotros, México, no fabrica este tipo de anillos. Y no sé si ven cuáles son los datos que vienen en la etiqueta. ¿Sí se ve el R en R? Sí, sí se ve. Y se ve la circunferencia, ¿no? Que sería el perímetro. Sí, profe, se ven ambos. E inclusive, este anillo es del 62. ¿Ok? Ahí dice, primero de junio del 62. La fecha en que calibraron esto. Y esto lo voy a agarrar con las manos, porque está roto. ¿Ok? Si no estuviera, si fuera de cualquier otra cosa. No me digas que no es uno de los rotos. Ah, no sé si está roto. No, 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 no. Pues ya va a estar roto. Ahora es cierto, sí es de los rotos. ¿Alcanzan a ver el anillo? Sí, sí, sí se ve. Esto es el anillo. Con esto es lo que nosotros medimos, es lo que está ahorita contando Luis. Y que nos hace pasar horas y horas de diversión, ¿cierto Luis? Horas y horas de diversión. De acá tengo otro, más chiquito. Este es el que yo he ocupado en la tesis de maestría y doctorado. Este si no lo agarro con las manos. Espero que se pueda ver. Pero esto es para ejemplificar que hay de varios tamaños. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. También les voy a mostrar la placa de Bilgemi. Para que vean las diferentes geometrías que tenemos en estos equipos de medición por principio de balance de fuerzas. ¿Ok? Este está envuelto en una hoja de arroz. Este los traen de Japón. Y ahí es donde fabrican estas placas de Bilgemi. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Por qué está envuelto en la hoja de arroz, profe? Para evitar que se modifique la superficie de la placa. Para tratar de protegerlo porque el papel de arroz es muy suave. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. Bien. Entonces vamos a pasar al otro equipo. El otro equipo ahorita lo estamos tratando de llevar a 30 grados. Vean que tenemos uno, dos, tres, cuatro. Por allá hay cinco. Y creo que del otro lado hay seis baños de control de temperatura. Estos son equipos que cuestan como unos 80 mil, 100 mil pesos. Estos son de los más caros porque te ofrecen una incertidumbre en la temperatura más o menos de más o menos punto cero, uno. A ese nivel de control de temperatura lo necesitamos aquí en el laboratorio de superficies. Hay de diferentes marcas, de diferentes modelos, pero estos equipos son los que nos salvan el pellejo. ¿Dudas? No, profe. Esto es una de las cosas más importantes a la hora de medir tensión superficial. Garantizar el control de temperatura. ¿Ok? Por aquí también están dando clases ahorita. ¿Sí se enganza a escuchar? ¿Y si puedes avanzarnos? Sí, profe. ¿Ok? Este es el otro equipo. El que mide tensión superficial a partir de una imagen. Vean que no es otra cosa más que una cámara glorificada. Una fuente de luz. Un receptor o una cámara. El objetivo aquí adentro para la magia. Y nosotros lo vemos en una computadora. Y aquí lo más importante, porque es tan sencilla la imagen, es esta mesa de cien mil pesos antivibraciones. ¿Dudas? ¿Cuánto dijo? No, profe. Alguien iba a preguntar algo, ¿no? Lo que vas a escuchar. ¿Que de cuánto dijo la mesa? Cien mil pesos. ¿De ese tamaño? Así es. Miren, aquí por ejemplo está el controlador de esa mesa. Ahorita como no estamos midiendo, como no hay gota allá adentro. Pero vean, ¿se alcanzan a ver en la pantalla lo que les dije de la página de Wikipedia? Sí. Es la misma marca. ¿Ok? Porque esta marca es la más reconocida para mediciones de tensión superficial a través de imagen. Ok, entonces, esto que están viendo aquí, que estoy señalando, ¿se lo alcanzan a ver? Sí, profe. Este es el control de esta mesa. Si yo presiono la mesa, vean lo que va a pasar. ¿Sí ven? Un poquito, ¿no? Se prenden unos focos rojos, que lo que están indicando es los esfuerzos que tiene que contrarrestar la mesa. Y es suavecito, ¿eh? Con un toque más suave, ya se empiezan a ver esas cosas. ¿Por qué? Porque si empieza a vibrar la gota, la tensión ya nos marcó en él. ¿Dudas? Ninguna. No. No, profe. Solo no pensé que costaran tanto. Este equipo de acá, no me acuerdo muy bien, pero cuesta como unos, el equipo de medición cuesta como 200, 400 mil pesos, ¿eh? Sí. Contrario a una balanza, una balanza les anda saliendo con unos 20, 30 mil pesos. Comparado contra ese equipo de 400 mil pesos, por eso la mayoría sigue midiendo con la técnica de la ley. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. ¿Qué les pareció? Ah, no les enseñé el estalatmómetro, ¿verdad? Ahora, dejen ver si lo encuentro, denme un momento. Ah, no, no se los voy a mostrar, porque ahorita ya empezaron a medir, donde está ese equipo. Y voy a alterar la medición. Pero, al final de cuentas, es una bureta, ¿ok? ¿Dudas? No, profe. Ok, ¿y los demás? No, profe. Ok, bien. Muy bien, entonces, con esto acabamos las presentaciones sobre, ay, perdón. Los equipos de medición de energía de superficie, ¿de acuerdo? Y vamos a comentar hoy un poco sobre los tensoactivos, los anfifilos, ¿de acuerdo? Para que puedan responder el siguiente tipo de escenario, que es de anfifilos y tensoactivos. Ya ahora que ustedes saben sobre la termodinámica de superficies, saben sobre las diferentes isotermas, saben sobre los diferentes parámetros que caracterizan el tensoactivo de manera molecular, las técnicas de medición, etc. La presentación, espero que sea más enriquecedora. Entonces, para eso, déjenme abrir la presentación correspondiente. Vamos también a repasar algunos términos que hemos estado discutiendo a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Profesor, yo creo que no debe de haber ningún problema. Ok. Entonces, en un momento, déjenme compartir pantalla. Y allá vamos. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, profesor. Gracias. Entonces, recuerden, ¿no? De lo más sencillo, lo que siempre deben de llevarse de este curso, al menos, es qué significa anfifilo. Antifilo quiere decir que tiene dos partes, lo hemos comentado, y lo podemos dibujar con una cabeza polar, una cola no polar, etc., ¿no? Estos términos, creo que lipofóbico y lipofílico, ¿los había comentado o no los había comentado? Recuerden, por favor. Sí, pero bueno, yo sí, yo sí recuerdo que los menciono. ¿Los demás lo recuerdan? Yo no tanto, profe. Sí, muy bien. Ok. Entonces, recuerden, ¿no? Un grupo polar en agua es soluble, ahí tiene afinidad por el agua. Entonces, el grupo polar en agua es hidrofílico, porque tiene afinidad por el agua. Pero en un aceite, en una fase oleosa, va a tener repulsión por el solvente. Y el término lipo indica que es una substancia oleosa. Entonces, el grupo polar es hidrofílico en agua, se vuelve lipofóbico. Y en la cadena hidrocarbonada le pasa lo contrario. De ser hidrofóbica se pasa a lipofílico. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Muy bien. Recuerden, por favor. Los anfifilos es el término más grande que tenemos. Con que tenga dos cosas es la molécula, ya es un anfifilo. Ahora, dentro de los anfifilos hay diferentes clasificaciones. Líquidos ordinarios, tensoactivos, tensoactivos insolubles y jabones. De estas cuatro principales clasificaciones, dos ya las hemos comentado. Líquido ordinario y tensoactivo. ¿Cuáles son las diferencias? Líquido ordinario, baja tensión superficial en todo el intervalo de concentración. Tensoactivo tiene dos características. Baja tensión en muy pequeñas concentraciones y además forma agregados moleculares. ¿Dudas hasta ahí? Esto ya lo había comentado, pero ¿queda claro estas dos diferencias entre líquido ordinario y tensoactivo? Sí, profe. Bien, entonces. Ahora, los jabones, que también los suelen relacionar con los tensoactivos. Los jabones no necesariamente van a ser tensoactivos. Podrían ser tensoactivos. La única característica para que una molécula sea llamada jabón es que sea una sal de un ácido graso. Una sal metálica de un ácido graso. ¿De acuerdo? Más adelante en la presentación hablamos un poco más de los jabones. Y finalmente tenemos los tensoactivos solubles, que son como los tensoactivos normales, solamente que tienen muy poca solubilidad en agua. De los tensoactivos ya se puede armar una mayor clasificación y depende de la función que tengan. Si son detergentes, emulsificantes, solubilizantes, viscosificantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas? No, profe. Ok. Ahora, el origen de los tensoactivos de las partes hidrocarbonadas principalmente es la industria petroquímica. Y es importante conocer el nombre común de algunos ácidos grasos, porque así se manejan principalmente en la industria. Por ejemplo, el láurico. El láurico es de los más famosos. Es una cadena de 12 átomos de carbono. Y, por ejemplo, da nombre al tensoactivo más usado en la industria, el lauril sulfato de sodio. Que es un sulfato con dos átomos de carbono y un contrayón sodio. ¿Dudas? No. ¿Esos son ejemplos de anfipilos tensoactivos o adecuados? Estos que están, por ejemplo, las cadenas de ácidos grasos, de larga, de una cadena larga, estos son tensoactivos, pero es un caso particular. Lo principal es que vean el origen de la parte hidrofóbica, porque a esto se le puede poner otro grupo polar y formar otros tensoactivos. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. No es ese. Fuera del origen petroquímico, también hay origen natural de la parte hidrofóbica. Por ejemplo, los aceites esenciales de algunas especies, como coco, el castor, o el esperma de ballena. ¿Alguien sabe cómo se obtiene el esperma de ballena? No, profe. No. ¿Cómo se imaginan que se...? ¿El castor de ballena? Pues, de hecho... No escuché lo último. Pues a mí solamente se me ocurre así como cazando a la ballena y sacarle el esperma, pero pues es lo único. Ok. Respondiendo a la pregunta de Francisco, si deberían. Aunque no vayan a terminar estudiando su psicoquímica de interfaces o co-coficiencia de coloides y superficies, si se van a dedicar a la industria química, van a tener que tocar el origen. Porque son de las cosas, los commodities de la industria química, o sea, de los productos más importantes. El origen, en el caso animal, no es lo que están pensando. A esta ballena, que se llama cachalote, en inglés se conoce como sperm whale o ballena esperma, pero solamente es por su forma. Y a lo que usualmente se conoce como esperma de ballena, no es las células reproductivas de este organismo, sino que esta ballena y cachalote en su frente tiene un reservorio de grasa con el cual puede generar ecolocalización y esa grasa que está en su frente es de la mejor calidad que existe. Entonces, lo que se hace, sí es cazarla, pero es extirparle la grasa que tiene en su frente. Evidentemente, cuando se le extirpa ya está muerta la ballena, pero tampoco es como que sea una industria 100% amigable, ¿no? Otro ejemplo es el aceite de castor. Para obtener el castor, ¿sí saben cómo se obtiene el aceite de castor? No, tampoco, no, ni idea. Ok, lo importante es conseguir castores recién nacidos, castores que recién hayan existido en esta tierra, cortarles la cola mientras estén vivos y exprimir la cola. De ahí se obtiene el aceite de castor. ¿Sí lo sabían? Está algo tádico, profe. Suena muy feo. Suena muy feo porque es mentira. Realmente, el castor es un árbol, es el que está a la derecha. El nombre de este árbol viene del latín, pero así se le quedó. De hecho, el animal tiene ese nombre porque consume este tipo de árbol, ¿ok? No es de castores, no es de castores, no es de castores recién nacidos. Me había espantado, pero bueno. Otros tipos de aceites tienen diferentes ácidos grasos, ácidos grasos que se pueden ocupar para formar tensa óptimos. Otro tipo de materiales grasos no necesariamente tienen que ser átomos, perdón, moléculas alquílicas de átomos de carbono, o sea, lineales de átomos de carbono, pueden ser aromáticos. Cualquier origen de una especie hidrofúbica es bueno, es susceptible de hacerla reaccionar con un grupo polar y formar un tensa óptimo. Por ejemplo, de los más comunes son los que tienen origen terpénico. ¿Alguien sabe qué moléculas importantes para la comunicación del organismo son de origen terpénico? ¿Alguien sabe qué moléculas importantes para la comunicación del organismo son de origen terpénico? Las hormonas, las hormonas esteroideas tienen este tipo de origen terpénico y son una buena materia prima para generar tensa óptimo. De hecho, nuestro propio organismo, perdón, no se escuchó muy bien. ¿Pueden repetirlo o escribirlo, por favor? ¿No? ¿Sí se me escucha? Sí, pero se me escuchó muy distorsionado. ¿Quién me escucha distorsionado? No, 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 el comentario, bueno, la persona que iba a hablar hace ratito. Ah, ok. Bueno, esperemos que se pueda volver a conectar. Entonces, de hecho, nuestro organismo ocupa estos materiales terpénicos con los que se fabrican hormonas para hacer nuestros propios tensa óptimos naturales. Cuando ustedes echan una garnacha bien súper grasosa, el organismo lo tiene que emulsificar. Y si la va a emulsificar, quiere decir que va a ocupar un tensa óptimo. Y esos tensa óptimos se conocen como sales, bilia. ¿Dudas? No, pero... Ok. Bueno, eso ya lo comenté. Estos son los diferentes tipos de grupos polares que suelen existir en los netoactivos. Carboxilato, sulfato, sulfonato, sulfosuccinato, piridina, amino y fosfato. Son los grupos principales. Pueden haber muchos más. De hecho, este... Perdón. Déjenme, déjenme, ahí está. Uno de los grupos polares más usados actualmente, donde se está yendo mucha investigación y mucha inversión industrial, es ocupar grupos de moléculas de azúcares, glucosa, manosa, fructuosa, como cabezas hidrofílicas. ¿Por qué? Porque son rápidamente metabolizadas por microorganismos y se vuelven tensa óptimos biodegradables. Y los conocidos o los más famosos son estos alquilpolisacáridos. ¿Dudas? No, profe. Ok. Y esto es lo que les comentaba sobre el jabón. Un jabón solamente es aquel ácido graso que viene de una molécula de glicerina. No, ¿cómo se llama? No me acuerdo. En fin, este tipo de moléculas pasa por una reacción con hidróxido de sodio para formar, ahora sí, el éster metálico del ácido graso. Estos... Las únicas cosas que son jabones son estas. Aquí la R puede ser lo que sea, pero mientras sea este éster metálico, se vuelve un jabón. ¿Dudas? Triglicéridos son estas cositas, ¿verdad? ¿Dudas? No, profe. Ok. Ahora sí, hablemos sobre los tensuactivos más comunes. De los primeros, y estos se manejan también en la industria farmacéutica, y de hecho muchos alimentos tienen ese tipo de tensuactivos, son los conocidos como SPAN y TWIN. Ambos surgen de el sorbitol, este tipo de alcohol, ¿ok? Y lo que se va a hacer es hacer reaccionar uno de estos hidroxilos para anclar una cadena hidrocarbonada, la parte hidrofóbica. Y si solamente anclamos la cadena hidrocarbonada, obtenemos un SPAN. Los SPAN son altamente insolubles. ¿Por qué? Porque el TWIN, además de meter la cadena hidrocarbonada, se etoxila, se pone en grupos de etóxido o de óxidos de etileno. Y el óxido de etileno aumenta solubilidad. Y en el caso de los sorbitoles, cuando al sorbitol se le hace reaccionar con una cadena alquílica, y además etoxila, se convierte en un TWIN, que es esta parte de aquí abajo. SPAN es hidrofóbicos y no etoxilados. TWIN es hidrofílico y etoxilado. ¿Dudas? No. Creo que no, profe. Perfecto, gracias. Otro de los tensuactivos también más conocidos son los BRIG. Estos, acuérdense de este nombre, BRIG. Son alcoholes etoxilados. Tienen una cadena hidrocarbonada, tienen este grupo hidroxilo, y entre el grupo hidroxilo y la cadena hidrocarbonada, se le meten óxidos de etileno, para hacerlos más solubles y volverlos a los tensuactivos, ¿de acuerdo? Y, de hecho, es tan importante el óxido de etileno, que si ustedes polimerizan el propio óxido de etileno, inclusive con óxido de propileno, se puede llegar a los tensuactivos más usados en toda la industria, y en la academia, que son los copolímeros de tribloque, porque con ladrillos bien sencillitos, ustedes pueden obtener tensuactivos con características bien distintas. Déjenme ver si puedo enseñarles cómo se ven los tensuactivos. Denme un momento, por favor. Voy a ocupar uno de los tensuactivos, ¿no? Gracias. No, en el tiempo... Gracias. Ahora sí. Miren, por ejemplo, aquí tengo... Eso es ni siquiera... ¿Qué vayan a hacer? Pero así se ve un tensuactivo. Hagan de cuenta como si fuera una pasta. ¿Ok? La mayoría de los tensuactivos son sólidos, en estado puro y a temperatura ambiente. Por eso los tensuactivos no pueden llegar a un apicero, porque no tienen una presión superficial, porque son sólidos. Algunos tensuactivos se ven así, en forma de sólido, otros se ven en forma de pasta, mucho, muy mantecosos, y otros se ven líquidos. De hecho, este que estamos viendo aquí es uno de estos copolímeros de trigloque, que si ustedes lo dejan mucho tiempo... ¿Por qué? Porque se producen en una polimerización y los seres humanos no tenemos la forma de decir, si yo meto estas moléculas, siempre voy a obtener polímeros solamente de este peso molecular. Cuando ustedes hacen una polimerización, siempre obtienen una distribución de pesos moleculares. Van a obtener, por ejemplo, dímeros, trímeros, tetrámeros, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano no puede formar un solo tipo de polímero. Siempre que hace una polimerización, hace una cochinada y siempre genera un montón de cadenas. Entonces, lo que pasa en los tensuactivos, que son poliméricos, si uno los deja en el tiempo, los polímeros de mayor peso molecular sedimentan y forman un sólido, y los polímeros de menor peso molecular flotan y forman el líquido. Pero, en general, esto, en la industria, te lo venden en una sola fase. Si tú no lo ocupas inmediatamente, esto lo tendríamos que calentar y agitar para que ya sea homogéneo y sea el tensoactivo que nosotros hayamos comprado con una distribución de pesos moleculares bien definida. ¿Dudas? ¿Qué tan caros salen los tensoactivos? Depende del tensoactivo. Por ejemplo, yo usualmente estoy comprando, para los experimentos aquí en el laboratorio, la orizulfato de sodio compro medio kilo y me sale como en dos mil pesos. Estos copolímeros de tribloque, mientras menor sea el peso molecular, son más caros. Y mientras más cerradas sea la distribución de pesos moleculares. Por ejemplo, un tensoactivo, un buen tensoactivo de alta pureza y más o menos como de este tamaño del frasquito, anda saliendo unos 10 mil, 15 mil pesos. Imagínense lo que representa la industria química, los tensoactivos en la industria. De hecho, ahorita estoy preparando una presentación. Mañana voy a dar una plática en el tecnológico. Y eso es lo que vean aquí. La industria de los tensoactivos, en 2020, representó 41.3 mil millones de dólares. La industria farmacéutica, aquí ven ustedes, por ejemplo, los tensoactivos, la industria de los tensoactivos, representa, por decir algo, como el 3% de la industria farmacéutica. Y de la industria petrolera representa el 1%. Claro, ahí se ven porcentajes bien pequeñitos. Pero, por ejemplo, BACF en 2020 reportó ingresos casi del 70% de 59.15 mil millones de dólares. Entonces, BACF, BACF, todo ese conglomerado, más o menos vende lo que en el mundo se vende de tensoactivos. Pero ya si nos vamos a Dow o a Honeywell, los tensoactivos representan más de lo que vende Dow. O sea, prácticamente, el mercado de los tensoactivos representa lo que hace Dow o lo que hace Honeywell. No digamos Pemex. Pemex es el 5%. Apenas es el 5%. O sea, Pemex, respecto a la industria de los tensoactivos, los tensoactivos venden 738 veces, perdón, 73 veces lo que vende Pemex. Más o menos para que vean el tamaño del mercado que representa el mundo de los tensoactivos. ¿Dudas? No, profe. Profe, ¿y cómo sabemos cuál tensoactivo ocupar? O sea, solamente sacando la energía de interfase ya con eso, o...? Dos cosas. Una es esta. Tú, en tu aplicación, cuál es la energía de superficie que requieres. Ese es uno de los parámetros. Y el otro, y que no voy a discutir aquí, es qué tan rápido necesitas que llegue a ese valor. ¿Por qué? En la primera hablamos de termodinámica al equilibrio. En la segunda hablamos de cinética de absorción. Y eso ya no lo abordó en este curso. Ok, ok, gracias. No, gracias, Nicet. Muy buena pregunta. Bueno, y en principio esas dos, pero también tendría que ver toxicidad, biocompatibilidad, tiempo de vida en aquel, este, qué tan, porque no todos los tensoactivos son buenos espumantes o buenos detergentes. O sea, un tensoactivo no hace todo. Se especializa. El mercado de los tensoactivos está súper especializado. ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta que acabas de hacer, es, 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 la razón de existir de este laboratorio. Así de plan. ¿Dudas? No, profe. Ok. Acabo la diapositiva. Otros tensoactivos también importantes que son parecidos a sus primos copolímeros de tribloque son los que se conocen como tetrónic. La diferencia entre los primeros y los segundos es que los segundos tienen una mina terciaria que hace la conexión. Ok. Otros tensoactivos y estos ya son más psicodélicos son los calixarenos que son estructuras en forma de calix de recipiente y esto puede tener actividad superficial. De hecho, hace poquito salió un artículo que publicamos junto con gente del Instituto de Materiales sobre tensoactivos de tipo calixaren y ahí trabajamos lo que le agradezco mucho. Y bueno, hablamos, hablemos sobre los tensoactivos más famosos. más usados y más tóxicos. Los nanilfenoletoxilados. Creo que su nombre no requiere de mucha explicación. Es una cadena de nueve átomos de carbono con un benzeno, se toxila y por el grado de toxilación pueden tener diferentes propiedades tan maravillosas y perjudiciales como ustedes crean. eso es lo que les decía. Esto, por ejemplo, es una fotografía mal hecha de lo que te vende, de lo que te da el fabricante. Cuando el fabricante te dice, por ejemplo, que te va a vender un nanilfenol de cuatro moles de óxido de etileno, es esta primera curva. Vean que lo que nos está vendiendo es nanilfenol sin etoxilar con un óxido, dos, tres, hasta nueve óxidos de etileno. La mayor proporción de la muestra que nos da o del lote que nos da es el de cuatro. Sí, pero nos está dando de toda esta distribución de pesos moleculares porque los seres humanos somos totalmente ineficientes para polimerizar. Y a medida que aumenta ese óxido de etileno, aumenta la distribución de pesos moleculares. ¿Dudas? No. Ok. Eso sí, lo mismo. Y aquí hay algunas características con las que se caracteriza, valga la redundancia, a los tensos activos tratando de responder la pregunta que nos hacía en el C. Y esto, insisto, es la razón de ser de este laboratorio. Nosotros no lo hicimos para los nanilfenoles, pero lo hacemos para otros tensos activos, para otras familias de tensos activos, que es poner en una tabla para diferentes tipos o para diferentes tensos activos, miembros de la familia de los nanilfenol, por ejemplo, este, ¿qué color tienen? ¿Qué punto de enturriamiento tienen? Este, ¿cuál va a ser la altura de la espuma que producen? ¿Qué tan bien mojan? ¿Cuál es la tensión superficial que van a generar? ¿La viscosidad? Y dependiendo de todas esas características, ya el usuario final, estamos hablando, por ejemplo, de todas las empresas que fabrican productos terminales, una farmacéutica, una metalmecánica, una textil, una de alimentos, van a decirnos a nosotros qué características quieren y ya nosotros encontramos el tenso activo. ¿Dudas? Todo bien. Ok. Aquí están viendo algunos de los atributos de los tensos activos, por ejemplo, el color, esa ojimetría, se tiene un patrón de colores de amarillo, se compara a la muestra del tenso activo y así se determina el tipo de color AFA. Hay otras escalas de color. Creo que aquí arriba está la escala HACEN. Simplemente definen un patrón de color y lo comparan y con eso obtienen el color HACEN de los tensos activos. Otro parámetro con el que se caracterizan a los tensos activos es el tiempo de mojado. Lo que se hace es tener este conjunto de hebras de algodón que se recubren de un material hidrofóbico se pone una pesa al final de la madeja de hilos y el tiempo que tarda en caer toda la madeja es el tiempo de mojado. Si nosotros tenemos mucho tenso activo eso se va a mojar muy rápido. ¿Por qué? Porque la cadena hidrocarbonada se va a anclar al recubrimiento hidrofóbico que tiene el algodón y va a permitir la penetración del agua. Mientras menos tenso activos tenga más se va a tardar en mojar y más va a tardar en bajar el peso que nosotros le podemos a la madeja. Esto de la altura de espuma es de lo más normal y empírico de entender. Ustedes tienen una solución de tenso activo dejan caer de arriba un poco más de solución de tenso activo se forma la espuma y eso lo mide. Un buen tenso activo forma una altura de espuma gigantesca. Un mal tenso activo pero aún así tenso activo forma muy poca espuma dependiendo si quieren espumar. Y por último lo que se conoce como punto de enturbeamiento que es por ejemplo a qué temperatura pasa esto a qué temperatura se grega se forman dos fases eso es lo que se conoce como punto de enturbeamiento y eso le interesa mucho a la industria saber hasta qué temperatura yo puedo ocupar mi tenso activo porque si pasa mi punto de enturbeamiento si se empieza a ver en dos fases yo ya estoy perdiendo la aplicabilidad que le estaba dando a mi producto. ¿Dudas? No. Muy bien. Varias de esas cosas ya no las voy a discutir con ustedes es adentrarme muchísimo en el tema y eso ya no lo voy a hacer no solamente por el tiempo sino porque pedagógicamente ya no tiene sentido antes los llenaba muchísimo ahora ya no ahora esto ya lo hemos platicado son los agregados moleculares que pueden ser de diferentes maneras de hecho esta presentación se la había enseñado antes y nosotros podemos ubicar en un diagrama de fases en una gráfica temperatura contracomposición los diferentes agregados moleculares que podamos encontrar ¿de acuerdo? Y estos agregados moleculares se conocen como micelas los introdujo por primera vez William James William McBain en 1913 y es la razón por la cual a un tensoactivo se le da nombre de tensoactivo ¿por qué? porque puede formar agregados moleculares y este es el agregado molecular más pequeño que conocemos el del ácido acético que es un agregado molecular con seis unidades de ácido acético independientes ¿ok? ok ahí estamos viendo todos los tipos de agregados moleculares que ustedes pueden observar y yo les había comentado si nosotros funcionalizamos a la molécula de tensoactivo con varios grupos polares y salpimentamos un agregado molecular con macromoléculas como una proteína como una enzima tenemos una célula ¿dudas? no pero ok una forma de detectar a los agregados moleculares esa estructura arreglada es a través de la birefrigencia dejen ver si les puedo mostrar el ejemplo de birefrigencia muy bien lo que están viendo aquí ustedes en pantalla es un agregado molecular ahí están agregados moleculares claramente ustedes lo ven como un escupitajo ¿cierto? algo así ok el fenómeno de birefrigencia es el siguiente estos son vidrios polarizados es decir que solamente dejen pasar una longitud de onda entonces si yo ocupo ambos vidrios a ver si alcanzo ahí no se alcanza a ver déjenme ver si puedo ocupar alguna superficie negra a ver de un momento voy a ver si estoy ocupando mis cubrebocas como fondo a ver más o menos no sé si ven que si yo lo giro hay zonas donde se ve donde no se ve azul y donde se ve azul no verdad más o menos en la parte de arriba en la parte de arriba vean aquí en esta parte dependiendo de cómo yo pongo el tubo se ve y no se ve azul un momentito no se ve no se vio poquitito bueno si no voy a tratar de grabárselos y subirlo al canal para que vean el fenómeno de refrecencia es decir que la solución tiene dos índices de refracción con eso nosotros podemos detectar a los agregados moleculares porque insisto no todas las sustancias forman agregados moleculares de acuerdo dudas hasta aquí creo que no pero ok muy bien y finalmente termino esta presentación platicándoles un poco sobre los diferentes usos que tienen los transactivos esto ya lo hemos platicado varias veces pero solamente para aterrizar por ejemplo los transactivos se ocupan en la industria agroquímica para mejorar las formulaciones tanto de nutrientes como de pesticidas porque lo importante es cubrir una gran área con una solución de pesticida o de nutrientes en el menor tiempo ahí los transactivos ayudan a dispersar mejor a la solución y que se quede en la gota que realmente moja la gota si recuerdan las clases pasadas cuando hablamos por ejemplo del efecto loto que lo comentaba su compañero Alejandro las plantas naturalmente tienen muchas microporosidades que las hacen hidrofóbicas el el agricultor lo que requiere es que no desperdicie lo que compra o lo que usa de pesticida o de nutrientes si lo va a aplicar a su cultivo debe tener la garantía de que va a llegar al organismo a la planta y que no se va a perder en el suelo precisamente para eso en la industria agroquímica se ocupan tensiactivos para mejorar el mojado para mejorar esa adhesión de la capa de líquido que tienen los principios activos dudas ok otro de los usos más recientes y más importantes de los transactivos es la polimerización en emulsión si bien como ya les comentaba el ser humano es altamente ineficiente para polimerizar cuando nosotros ocupamos una micela como un reactor químico que tiene un volumen bien chiquitito ahí nosotros podemos controlar el peso molecular de un polímero y podemos generar polímeros de mucha mayor pureza cuando ocupamos coporreactores a las micelas de ahí la importancia del estudio de los agregados moleculares una de las cosas más comunes en donde se ocupan los transactivos es en la industria de limpieza y de cualquier tipo de limpieza de las más importantes es la limpieza de metales para todo tipo de aplicaciones finales donde también a lo mejor es muy entendible observar la aplicación de transactivos en la industria en la industria del papel y la pulpa por una parte para aglomerar las células de los fragmentos de celulosa que se generan al inicio del proceso de fabricación del papel y en otra parte impermeabilizar o mejorar la adhesión de las tintas que se ocupan ya sea para escribir o para darle color a las fibras textiles en la industria de la construcción se ocupan para mejorar la densidad del concreto para que las partículas de asilla se adhieran se distribuyan de una mejor manera en todo el contenido del concreto inclusive en la industria petrolera se ocupan para esto que se llama recuperación mejorada del petróleo que es descender prácticamente una solución jabonosa evidentemente no es como el jabón que ocupan ustedes para los trastes que lave la piedra y saque lo que queda de petróleo en la roca que prácticamente cuando ustedes perforan la tierra y ven ustedes ese chorro que se ve en las caricaturas de petróleo solamente por diferencia de presiones un gradiente natural de presiones ustedes recuperan solamente el 30% si empiezan a poner bombas para succionar recuperarán un 10% pero todavía se queda más del 50% en la roca y para remover ese 50% de petróleo solamente lavando y lavando con tensa activos en la industria textil es muy parecida a la industria de la pulpa y del papel que es para mejorar la adherencia de los pigmentos y por ejemplo en los tratamientos de agua los tensa activos sirven para purificar el agua y remover el material suspendido en la industria metalúrgica como en muchas industrias metalmecánicas los tensa activos son responsables de la lubricación de las diferentes partes móviles y en la industria del plástico son responsables por las características del plástico y por la forma en que se produce el plástico que debe de recubrir estos moldes para que no se pegue el plástico y de hecho uno de los usos que a mí más me gusta es precisamente en la industria de alimentos que se pueden ocupar por ejemplo los jabones para mejorar la liofilización de productos alimentarios y los jabones son responsables de la espumabilidad que tienen los panes y esa esponjosidad evidentemente no le ponen concentraciones como para que ustedes detecten el jabón pero al final de cuentas esta es una molécula que es fácilmente degradable por el organismo también se ocupan los tensoactivos y hay un tensoactivo muy famoso que está en el huevo que se conoce como lecitina que es responsable de la textura de la sensación cremosa y suave de un chocolate fino o de una margarina estos otros tipos de tensoactivos estos también son responsables de la vida de anaquel de aumentar la vida de anaquel precisamente para que el pan no pierda todo el gas y pueda mantener más tiempo en el anaquel y también de darle forma y textura a los helados por ejemplo que son los monoglicéridos otros los monoglicéridos modificados que donde está la modificación depende si se toxila y del grupo polar que habíamos hablado este es el sulfosuccinato por ejemplo son responsables de en los postres darle esta textura glaseada este brillo estos son los responsables por ejemplo también se ocupa el polisorbato este se parece mucho a un twin de que ya hablamos que es un sorbitol con una cadena hidrocarbonada y etoxilada y también es responsable de la textura cremosa por ejemplo este es de sacarosa aceite de resino etoxilado etcétera etcétera ya habíamos comentado nosotros inclusive en nuestro cuerpo tenemos tensoactivos y que también dependen de la forma en que se hicieron inclusive hay enzimas o proteínas que son tensoactivos propiamente y en fin esta fue la vuelta y el paseo por el maravilloso mundo de los tensoactivos ¿dudas? no pues está súper extenso y sólo fue un pedacito no hablamos sobre las investigaciones hablamos sobre solamente cosas que el día de hoy están pasando en el mundo inclusive en Ciudad de México inclusive en donde ustedes estén viviendo en su colonia alguien está produciendo algo con el partido ¿comentarios? ¿preguntas? No, profe Muy bien gracias entonces con esto acabamos de clase de hoy nada más era un paseo por todo esto y es un paseo rapidísimo afortunadamente queda grabado y subo el video por si fue muy rápido para que ustedes lo puedan volver a ver este principalmente responder el cuestionario pero para que vean a dónde va todo lo que platicamos hemos platicado en este curso va para esto para las aplicaciones y para el trabajo de muchas personas y sin nada más que agregar yo aquí le dejaría y la siguiente semana empezamos a ver un tema más difícil y solamente lo vamos a ver este por encimita vamos a hablar sobre alguna que otra característica importante pero vamos a empezar ya a hablar sobre los coloides hasta el día de hoy solamente habíamos hablado superficies a partir de la siguiente semana hablamos sobre los coloides ¿alguna otra pregunta o duda? ¿seguros? ¿no había? entonces el jueves no hay clases ah perdón el jueves aparte de la siguiente clase ok oiga profe ¿y vas a subir esta presentación que acaba de pasar de todos los sensuactivos a facebook? no la presentación no el video sí ah bueno ¿alguien más? de mi parte no profe gracias gracias Viviana ¿y los demás? yo tampoco profe tampoco profe bueno entonces si no hay preguntas o en este momento no las pueden hacer recuerden que está el correo el facebook o la página de youtube y como siempre siganse cuidando física y mentalmente muchachos nos estamos viendo ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?